Y cuando ya son las 10 con un minuto nosotros, desde el matinal de Más Positivo, comenzamos un nuevo episodio con Fran, como siempre, bailando. Muchas gracias por estar en la sintonía de Canal 30. Fran, ¿cómo estás? Aparte de estar tan bailarina. Hola, Mati, ¿bien y tú? Puñito, puñito. Abrazo, abrazo. Bien, aquí. ¿A ti no te gusta que yo haga eso porque te sientes más pequeña? Me siento muy pequeña. ¿No? Bien, bien. Feliz de tenerte de vuelta. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Bichoso? ¿Descansaste? Descansé. Perfecto. Eso es lo bonito y lo importante. Listo para comenzar una nueva jornada. Día jueves, ¿cierto? Ya estoy media perdida un poco. Sí, con el feriado del lunes uno no sabe si es viernes, jueves, miércoles. Sí, está perdido por dos días. Cosas que pasan, cosas que suceden, pero ningún problema. A diferencia de agosto, este mes fue flash. Oye. Ni se... nos metieron 22 días en 5 minutos. Ah, sí, dos golazos. Sí, increíble. Sí, agosto yo sentí que duró 78 días. Sí, agosto. Ojalá mi sueldo me durara 78 días también. Oye, noviembre eventualmente va a pasar igual quizás de lento. Ay, sí. A pesar de que cuando se tienen panoramas muchas veces no se siente. Claro. Recordemos que noviembre hasta cierto punto es el aniversario de esta comuna. Sí. De tu comuna. De mi comuna. Una de tus tantas comunas que te han acogido. Ah, de veras. Recordemos que Francisca nació en Talca. Sí. Vivió en Constitución. Estuvo en Villa Alegre. Ahora en San Javier. Y en Concepción. En Linares no has tenido la posibilidad. No, no, no vivía en Linares. Mejor queda acá, no más. Sí. Linares me adoptó un tiempo, no más. Ah, ya. Pero iba y volvía, no más. Ah, claro, para reportear. Sí, claro. Pero no vivía allá. No, sí. Y tú, Mati, ¿dónde viviste tú la vida local? En realidad, tres lugares, no más. Ya. Linares, Conce, Santiago. Tres meses. Ah, ya. Y era. Y paramos de contar. Y paramos de contar. Javier ha vivido en muchas partes del mundo. Incluso del mundo, ¿no? De Chile, ¿cierto, Javier? Tú viviste en Concepción. Pero en Concepción, sí. Sí, Concepción también. En Maule, ahora está radicada en Maule. Sí. En París, en Londres también. ¿Por qué no? Hija de cónsul. Hija de cónsul. Puede optar a triple ciudadanía. Claro. Por razones diplomáticas. Claro, diplomática. Diplomática. Me encanta ese concepto. Diplomática. Sí, me gusta. ¿Uno se puede preparar para ser agente diplomático de Chile? Sí, pues. Pero hay que estudiar demasiado. No, yo ya no estoy para esas cosas. No. Yo cuando salí de la universidad, pero me prometí a mí misma, fui a hacer una manda que no iba a estudiar nunca más. No, no, no. ¿Están así? No. Daba las gracias a la vida por haber salido de Metrema. Dije yo un par de años que salí después. Haga algo. Ahora déjenme en paso. Confórmense con que salí a la universidad. Yo cada año por medio yo creo que... No, es que tú eres Mateo. Eres Mateo. Año por medio me gustaría para no perder el training. Porque igual a veces los ritmos de lectura... A mí me ha pasado últimamente que me he dado cuenta que estoy cambiándole a ciertas palabras, como que se me desordena la letra. Opa. No, pero es que hay que aclarar un poco. Alerta de inslexia. Sí. Hay que aclarar un poco en la casa porque Matías es Mateo y yo soy loca. Entonces no... ¿Soy qué? ¿Loca? Yo soy loca. No, el estudio como que conmigo no va mucho, pero le ponemos el pello igual. Revisamos noticias todos los días, trato de estudiar un poco mi área, pero... No me pidas más de lo que puedo dar. No te acuerdas de ese nefasto personaje. ¿Para qué? Hay tantos nefastos personajes. Es que justo se me vino eso a la cabeza. Una de las grandes noticias de ayer, hablando de noticias, y haciendo un poco de lo que es relleno de este primer bloque. Fue esto. Que se nos van. Vamos a prescindir de ello. De manera voluntaria, ojo, no es obligatorio que la gente deje de usar las mascarillas. Va a quedar finalmente a voluntad de cada uno, si la usa o no, por su propio, digamos, salud, por su propia seguridad sanitaria. Pero a contar del 1 de octubre, Fran, le estaríamos diciendo adiós. Adiós. A este elemento que nos acompañó por tanto tiempo. Y lo otro es el pase de movilidad. Por ejemplo, donde va a ser obligatorio en los centros de salud, ahí sí o sí van a tener que usar lo que es la mascarilla, pero fuera de eso, se hace la sugerencia de que debería utilizarse, pero no va a ser obligatorio. Pero lo que es los establecimientos educacionales tampoco los padres son los que van a decir. Van a quedar a voluntad de los padres, finalmente, si envían al hijo, en este caso, con la mascarilla o no. Lo conversábamos antes de salir al aire. Por mi parte, yo la pretendo seguir usando, pero... Ah, de verdad que lo hablamos. Sí, en lugares donde haya mucha congestión de personas. Por ejemplo, para ir a reportear al centro, la voy a usar, porque uno no sabe a qué persona va a entrevistar. En el banco, en el supermercado, no sé, si algún día tengo la posibilidad de ir a otro concierto, como el de Coldplay, anoche, que no pude ir. Ah, pensé que el de Ajona. Ah, no, a cualquier otro concierto de algún artista que sea ahí también. ¿Pero te hizo gustaduría ver a Coldplay? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, es un grupo que tengo ahí en la Playbiz. Muy bien, me parece. ¿A ti? No. No, no. No eres de Coldplay. O sea, la escucho, pero no es como un parirón concierto. No, sí, yo tampoco soy fanático, que me sepa todos los temas y la disco. No, 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 pero, o sea, sí, hay temas que uno, pero claro, no, 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 no. A la de Yankee se liberó la entrada. Oh, ya se hubiese ido, no, iba a ir a ver a la de Yankee. No, tampoco, tampoco. No, está en la tabla de un millón setecientos en la fila y eso era mi nombre. Iba a ir a ver a la de Yankee. Bueno, Javier ahí cuando fue a su concierto estuvo F5, F5 ahí manteniéndose. Fue una locura, po. En la fila digital. Pero fue a la resalida. Claro. Bueno, finalmente es eso que vamos a tener este elemento, que va a quedar a voluntad de cada uno. El uso, a contar de el primero de octubre. Y recordemos que hoy San Javier, Fran, también avanzaba a fase de bajo impacto sanitario. Por lo tanto, el tema de los aforos, junto a 92 comunas más, además de San Javier, en total eran 93 a nivel nacional, que pasaban a bajo impacto sanitario. Ahora lo que cabe preguntar, si no sé qué opinas tú al respecto. A ver. Bueno, están las condiciones quizás ya como para ir o superar la pandemia en el país, considerando que, a ejemplo, Estados Unidos, ya lo dijo Joe Biden el fin de semana, ya la dieron por superar. Ya la pandemia en Estados Unidos prácticamente estaba terminada y uno sí se ponía a ver todo lo que fue este tour del cadáver de la Reina Isabel, que la pasaron por tantas partes en Inglaterra. Toda la gente andaba sin mascarilla. Sí. En esta fila que hacían como para despedirla también. O sea, uno se da cuenta que incluso en eventos deportivos, como son los encuentros de fútbol, tampoco hay gente en el público que esté usando la mascarilla. Y entonces, tenemos el ejemplo de países europeos y ahora, en el caso de América del Norte, que están ya como finalizando lo que es esta pandemia del COVID. ¿Consideras que en Chile se podría dar eso? Mira, yo creo que sí, pero también siento que puede llegar a un punto en donde va a rebrotar esto, o sea, donde va a haber un rebrote. Claro, una cantidad de contagios mayor. Ya vamos a llegar a cero, ese es un hecho. Y también es un hecho que, por ejemplo, en las discos, en eventos masivos, ya la gente no está usando mascarilla y no me vengan con cosas porque eso es cierto. Sí, o hace rato que no. Porque eso es cierto. Entonces, yo creo que sí podría funcionar, pero en algún momento podría haber una alza, pero no creo que sea mayor, o sea, no sea tan significativa. Yo creo que sí, en el fondo, sí se puede. Claro, o sea, el virus no se va a erradicar, ya no se hizo. Si no se hizo al inicio, menos se va a hacer ahora. Va a quedar existiendo como tantos otros virus más que han azotado a la humanidad, no sé, la fiebre H1N1, el tema también de la influenza, tantos otros virus que existen y que todavía la sociedad convive con ellos. Exacto, es que en el fondo es eso, vamos a tener que convivir con ellos. Vamos a tener que convivir con ella y, bueno, en algún momento vamos a tener que contagiar, no sea como sea, o a lo mejor no, quién sabe. No, tú no te has contagio. Yo tampoco. Ah, tampoco. Y de COVID tampoco. De COVID tampoco. ¿Viste? Invictas todavía. Invictas, sí. Pero nunca, nunca digas nunca, no desafiemos. Oye, algo que se tomó redes sociales ayer, en Twitter, fue un hilo. Ya. Para la gente que no conozca Twitter, un hilo es, al final, una serie de tweets, mensaje, 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 seguido. Donde hacían un compilado de las mejores mascarillas que finalmente la gente vio a través de la televisión. Hubo unas buenísimas. Tenemos algunas de ellas para comentarlas ahí. Hay una que te va a gustar mucho. Ah, ya. Sí. Vamos a ver entonces. La vamos a estar viendo a continuación. ¿Yo puedo mandar una foto de mi mascarilla más bacán? Mira, tenemos esa. Ay, no, es que esa fue brutal. Que era de Cristian Pino. Sí. Cuando fue a La Moneda, tú sabías que él era pareja. Sí, no sé, pero oye, qué brutalidad. Bueno, la gente hacía comparaciones después que eran elementos para otro tipo de zonas del cuerpo masculino. Tenía cierta semilitud. No, pero es que parece, po. Sí, parece. La mascarilla en el ojo, un clásico. Sí, ahí. Sí. Ahí en ese. Subámonos, bajemos, subámonos. A ver, acá tenemos otra. Mira. Esa. Con ella misma de estampada en la, en la, en la, en la mascarilla. Sí. Yo tenía una buenísima, la voy a mandar al grupo para ver si al final la podemos mostrar. Mira esa. Esa, está buena. ¿Cierto? Esa es como para mí. Con Cheyenne. Sí, pues hay furor esa mascarilla también. Para todas las chicas de Calypso. Las chicas de Calypso. ¿Tú eres una chica de Calypso? ¿Estás asignada a la Alfa Club? No, estás loca. ¿Por qué no? No tengo tiempo para eso. Mira ahí con Colo-Colo, con una guitarra, hay otros más. Esa está buena. Mira, esa está buena. No, esa está muy buena. Pero es que Homero parece un mono. Sí. Un gorilita. Mira esa de Darda. Ay, esa está muy buena. Esa te la hubiese regalado. Esa es un con filtro. Sí, bueno. Usan filtro adentro que tú se los vas cambiando durante cierto tiempo porque igual los filtros son esos. Obvio. Y los filtros son bastante caros y también. Mira esa. Esa, mira. Esos son los labios que yo quiero tener alguna vez en la vida. Con Kiss. Con Kiss. Sí. Con Rouge. Con labia bien rojo. Con labia. Bien rojito. A ver, ¿con qué seguimos? Esa es una... ¿Qué? No entiendo. Pero es una máscara. No sé, según yo, claro. Es, claro, sí. No sé. Está bueno. Es un Stormtrooper. Pero... Bueno, cada uno se protege como puede, como quiere. Mira ese de Goomban, ¿o no? Ah, de Box Bunny. Box Bunny. Es de Box Bunny. Box Bunny. También acá en Chile, por si acaso. Casi todas son de chico. Mira a ellos que tienen, los hojitos. El Temple Evangelico. A ver, ¿identifican proteicovid en el Temple Evangelico? Es un vecino, me parece que era el caballero que está. Ah, mira. Carla Rubilar y su tonto de Scorpio. Oye, pero si tú te diste cuenta que Carla se caracterizaba porque combinaba la mascarilla con su outfit. Paula Daza también. No, pues que Paula Daza, no, Paula Daza se hizo popular por sus blusas. Ah, la blusa de Paula Daza. Pero la que combinaba... Las mascarillas de Carla Rubilar. Sí, era, sí. Sí, porque, ¿cómo se llamaba este... Ay, este político que estuvo... Ignacio Viriones, él combinaba sus pañuelos con sus corbatas. Él también hacía combinaciones. Y esa... Ay, no, lo logro. No, aquí se le baja la mascarilla y tenía otra mascarilla abajo. Pero es que una mascarilla... Ah. Son dos mascarillas. La de la tía Picacho. La tía Picacho. Mira ahí cómo va la mascarilla. ¿Viste? La que está abajo. Parecía que está abajo y claro. Y hasta con las orejitas. Con las orejas, sí. Mira qué ternura, oye. A ver, esta... Ay, no, ya, eso es como... Esta fue la última, que fue en una elección. Ah, de veras, sí. 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 Era una ciudadana de otro país, no me acuerdo si parece... Nueva Zelanda, esa... Según recuerdo. Y acá... Ah, no, yo creo... Ah, no, son otros tuits. Claro. Ya ahí te fuiste por otro lado. A ver, tenemos... Ah, pero hay más respuestas. Ahí, quiénes están. No olvidar... Ah, ya, está el Vigiburgi y... Ya, CDF. CDF, mira, todavía se llamaba CDF. Parecía Corpiño. ¿Y ella? Mira. ¿Qué es? Nada. Con alitas de ángel. Es la Cecilia... Morel. Morel. ¿Viste? Ahí está, claro. Sub-0 y Scorpio. Y escorpio. Y más abajo está la Kitana con... Con Reptile, ¿o no? Rain y Reptile. Gracias, Carla y Rubila, por tanto. Ahí está la misma. No, pero su pareja le ganó, sí. Sí. Por muchas combinaciones que ella era eso. Con la tanga... Más, perdón, con la mascarilla moraca. No, no lo pensé, lo dije. No, perdón. Mira eso, full seguridad. Una botella... Cada uno... Mira. Mira. Ah, no. Ya, sin comentarios. No, sigamos, sigamos. Epidemia. Y esas son algunas, entonces, de las mascarillas que fueron encontradas por... Ah, no, ahí ya tengo. Ya, un funado. Un funado. Ya. Bueno, hasta ahí lo dejamos porque ya se empezó a funar la cosa. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa. A ver, ahí... Ah, esa es el otro ángulo de la que había aparecido. Bueno, encima abrió los ojos así. Sí, fue como el cuadro justo. Ay, Dios mío. Bueno, cada cosa que hay en la viña, el señor. Listo. Bueno, eso entonces, con las mascarillas, el evento que por tanto tiempo nos acompañó. Y que desde el primero de octubre muchos ya podrán decirle bye bye. Claro. A ver si se ayunara. Sí, una usó de varios estilos. Bueno, las clásicas yo usé rosadas, usé naranjas. ¿Tú usaste esas? Usé las de boquita de pato, usé con flores. Tenía con diseño también. ¿Y a dónde están esas? ¿Las botaste? Mira, ahí está la mía. Esa era la otra. Esa es la mía. Con chayán. ¿Con chayán? ¿Ves? ¿La usaste o no? ¿La usaste? No, no lo usé en público. Y tengo unas calcetines con el mismo diseño que los tengo guardados también. ¿Esa la mandaste a hacer? Sí, esa me la mandé a hacer. Y los calcetines, eso fue un regalo que me trajeron. Así que tengo la combinación. ¿Y junto con tu cojín de chayán? Sí, y tengo mi cojín de chayán. Mira, así que yo también tenía mi mascarilla de chayán. No tengo nada que enviarle a la señora que salió ahí en los comentarios de Twitter. Y mira, con un ramo de rosas más. Sí, pues ahí. Y yo ahí, lo más cerca que voy a estar de chayán, es eso. Sí. Eso es lo más cerca que voy a estar de chayán. Nunca, no se aprieta la posibilidad de conocer a chayán en vivo y en directo. Pero quizás a miles de kilómetros. O en un concierto. Claro. Tú dirías ahora que eres una profesional. No, ahora sí, ahora sí, me voy. Si chayán anuncias que irá el próximo año. No, yo me voy, me voy, nomás sí. Si viene a Viña el próximo año. Sí, chao. Señor director, bye. Nos vimos. Me tomé las vacaciones esa semana. ¿Podemos consultar eso bien? ¿O no? Mejor no. Mejor no. Por seguridad no. No. No, está, es que está, o sea. ¿Ah? ¿Vos trae chayán? No, porque no. Vos estáis locos. Si chayán te pide descendencia, Francisca Balmaceda. No, porque yo no quiero descendencia. Pero chayán, ¿qué es eso? ¿Y te quedarías con chayán para el resto de tu vida? Ah, si lo amarras, sí, sí. ¿Un amarre? Si lo abuelo amarras, sí, sí. No. Con niña. No, pero es que en todo caso, con el estilo de vida que podría darme chayán, no habría ningún problema, porque yo solamente tendría que tenerlo nomás, pues, ahí estaría criado después. Después, en caso de algún conflicto, pensión de alimentos. Pensión de alimentos nomás, pues, a ver, ¿cuánto está ganando? Podría pedir de la pura pensión. Solta, solta, sí, pues, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Suelta las lucas, chayán, le diría yo? ¿Suelta las lucas, elmer? ¿Ah? Elmer. Nos vemos en tribunales, elmer. Nos vemos en tribunales, elmer. Sería Figueroa Balmaceda. Ay, que suena feo. Bueno, pero se pueden invertir los amigos. Balmaceda, Balmaceda. Ah, suena mucho más bonito, ¿eh? Iría a mi apellido primero, todo el rato. Ojalá que haya una descendencia. No, pero es que yo quiero mantener la descendencia, si es así, bueno, bajo mis condiciones. Mi apellido primero. Bueno, ahí todo es negociable. Por supuesto, con él yo podría negociar cualquier cosa, no hay ningún problema. Oye, vamos con el pronóstico del tiempo, señor director, si le parece, luego de este... De este momento de mascarillas. De este momento de mascarillas, de conversación, de pandemia y tantas otras cosas. Y tantas cosas. Vamos con el pronóstico que nos tiene preparado, justamente de dirección meteorológica. Meteorológica. Para las distintas comunas. Comenzando con... Curicó. La cuna del Curi. Curicó que para hoy espera nubosidad parcial con... Estaba extrañando eso. Por envidia, por envidia acá. 19 grados la máxima para Curicó y una mínima que fue de 2. Cuida tus palabras. Vamos con la comuna que alberga el mejor equipo de la región. Talcamaulé. Ay. Vamos con la máxima de 20 grados, entonces. Eso. Muy bien. Y la mínima de 3, nubosidad parcial, entonces, para la cuna de Rangers. De la batería, listo. Ese es mi pato DJ. Vamos con la siguiente comuna que es aquí, Gran Balmaceda. Aquí. Donde tantos clubes futbolísticos amateos. Donde está el hipódromo más grande de la región. Donde está esta media luna. Donde se hace el ruido. Donde se mantienen las tradiciones. El ruido. 20 grados es la máxima para hoy en San Javier City. Nubosidad parcial, una mínima que será de 3 grados. Estamos viendo un incremento en la temperatura máxima. Ya, recordemos que ya estamos en la maldita primavera. Primavera. La maldita primavera que comenzó hoy. ¿Dónde estará mi primavera? Vamos a ver entonces si está primaveral en la perla del Maule, ¿te parece? Vamos, pues. Si vamos a Constitución para ver cómo está el pronóstico del tiempo el día de hoy en la perla del Maule. A ver si está para Caldillo o si está para un mariscal frío. Lo vamos a descubrir pronto. Así que ahí vamos a avanzar a Constitución. 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 Perfecto, mira. Ah, agradable. Máxima de 16. Más baja. Mínima de 6. Nubosidad parcial. Sí, yo me comería algo más calentito. Sí, el día de hoy. Vamos con Villa Alegre. A continuación, si va de... ¿De que? De Gianco Morales. Aparte de Gianco Morales. Aparte de Gianco. Ah, de Gianco Historia. Ese personaje histórico que le están haciendo en el documental. Abatumalina. Abatumalina. 20 grados para Villa Alegre en esta jornada, una mínima de 3. Bueno, muy similar al pronóstico también que tenía San Javier. O sea, parcial ahí, quizás. Bueno, aquí al menos ya tenemos un sol que está radiante. Sí. Qué lindo. El sol Villa Alegre. Gianco Morales, el sol. El sol de Villa Alegre. El sol de Villa Alegre. Una vez le pregunté a Gianco, ¿cómo está Gianco? Me dijo, nublado, variando nublado. O sea, que estaba mal y iba a seguir mal. Bien, pero se me va a pasar. Bueno. Pero no, está bien ahí. Respuesta Gianco Viana. Sí. Daí de nuestro astro Villa Alegre. Villa Alegre, no Gianco Morales, que me imagino que tiene que estar por ahí. Tiene que estar ahí. Reporteando, me imagino. O tomando un café matutino. ¿Por qué no? Un café de estos cafés instantáneo. No piensa otra cosa en la casa. Gianco no es de ese tipo de personas. No, él es de salud. Ya. Ya, ya. Sigamos con el pronóstico, Mati. Vamos con hierbas buenas. No, sí, ya dije pronóstico. 20 la máxima, 3 de mínima, nubosidad parcial. Saludos a quienes nos ven ahí a través del cable operador Santa Bárbara. Así de... Precisa. Así de precisa, ya. Vamos ahora con Linares. Linares. Ahí sí. Miren la música ahí. Un puro cambio de nombre ahí arriba nada más. 20 grados la máxima para hoy, 3. Fanáticas. Para todas las fanáticas de... ¿Quién suena? No escucho todavía. Ah, ya. Camilo C, si no me equivoco. Sí, Camilo C. Una mínima de... Ah, Julio Iglesias, no la he... Bueno, pensé que era Camilo C. Pensé que era Camilo. Bueno, son unas generaciones que suenan... Lo que pasa es que son... A ver. Me pareció. Y Parral, la cuna de el astro poeta funado. Premio... Premio Nobel. De los Funakister. Máxima de 20, mínima de 3. Nubosidad parcial entonces para la entrada o salida sur de nuestra región. Prácticamente va a estar así. 20, 3, a excepción de Constitución que van a ser 16 y 6, la mínima. Ese es el pronóstico para... Recordemos que es un pronóstico, así que... Puede llover y puedan haber lluvias torrenciales incluso. ¿Por qué no? Porque los pronósticos nunca son 100% certeros. Siempre hay una probabilidad. Para el fin de semana, lluvia. ¡Ay, sí! Sábado. Se anunció lluvia para este sábado. Día sábado, lluvia. ¡Ay, lluvia, lluvia! ¡Ay, no quiero porque tengo que trabajar! Lamentablemente para muchos. Lluvia para este día sábado. Pero bueno, las aguas lluvias son necesarias. Es un pronóstico. ¿Hacen bien? Claro. Ya lo dijimos. Puede variar. Puede que sean dos días. Recién estamos a jueves. Mañana puede haber un pronóstico de nubosidad. El día sábado puede haber sol. Tormenta. Tormenta. Tornado. Tornado. Vamos con las farmacias de turno. Porque a usted le toca la tormenta y tiene síntomas de gripe. Ahí estamos escuchando a Leonardo Javio. Ah, ya. Sí. El astro argentino junto con Sandra. Ah, Patricio ya nos está tratando de confundir. ¿Cómo es la cosa? Vamos con farmacias de turno. Vamos a comenzar con Linares. Linares, donde la farmacia de turno es Nueva Francesa, ubicada en Independencia 794. Esto ya llegando a lo que es estación de trenes, casi llegando a Brasil. Ah, ya. Ahí está Nueva Francesa. Vamos con Talca Centro. Tenemos la farmacia Socorro. Esa. Ubicaronos un número 1295, Mati. En Talca Perimetral estará de turno a farmacia Lircay, como la clínica Lircay. Sí. Será de los mismos accionistas. No lo sabemos. Alcance de nombre, posiblemente. Ubicada en 8 Sur, número 2866, en la zona perimetral de Talca. Y acá, Fran Balmaceda. Para San Javier tenemos la farmacia Salcobran, ubicada en Arturo Prat, número 2305. Entonces, si ya lo sabe, anote, saque pantalla su foto, porque este dato siempre tiene que tenerlo a mano. Así es. Y, por supuesto, recordar nuestra sección de onomásticos, donde un colega de nosotros, el que te estuvo acompañando ayer, y tú te mostraste bastante grata, y de hecho lo dijiste, en pantalla, en la farmacia. Un halago para mí estar contigo. Sí, al igual que contigo. Sí, sí, sí. Claro, y después... ¡Mauricio! Él dice cosas, y la que tiene que estar dando explicaciones en pantalla soy yo. Bueno, en fin, la hipotenusa. Mauricio, MC Beckham Gutiérrez, está de onomástico. Y todos los otros personajes que lleven por nombre Mauricio, ya sea de primero, segundo, tercer, cuarto nombre incluso, también están de onomástico en esta jornada de jueves 22. Sí, quiero mandárselo a mi padre y a mi hermano mayor, que ellos llevan por nombre Mauricio. Bueno, un cuñado mío, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, se llama Mauricio. Ah, ¿viste? Ahí cambié. Mauricio, ¿qué otro Mauricio conozco? Un amigo de la enseñanza media que se llamaba Mauricio Hernández, también. ¿Por qué no? Mauricio Correa, exdirector de Matinales. ¿Quién más? Mauricio Israel, un capo para los negocios. Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla, también exfutbolista que está abogando por la tenencia de armas. Imagínate, imagínate, alguien que no metió una pelota en un arco. O sea, qué peligro para alguien que no le ha hecho un talar cosiendo perfil. ¿A dónde le va a disparar a ese hombre? ¿Qué otro Mauricio hay, deportista? ¿Deportista Mauricio, Mauricio, que yo conozco? Mauricio Isla. Ah, el Guaso. El Guaso, eh, Guaso Isla. ¿Cómo se volvió? ¿Quién? ¿Mauricio? No, él no lo ubicó. ¿Robles? ¿Quién es él? Ah, un cuadrado. Ah, para todo no está. Bueno, a nuestro general director, Alexis Mauricio Berrío. A nuestro director, Marco Mauricio. Patricio, Patricio Mauricio. Patricio Mauricio Díaz. Matías Mauricio. Matías Mauricio, Francisca Mauricia. ¿Por qué no? Mauriciana. Francisca Mauriciana. Yanko Mauricio. ¿Quién? ¿Mauricio Jurgens? No, no es. No, bueno, no se llama así. No, es Mauricio Jurgens. No. ¿Sale ahí? Ah, lo chequearon, Mauricio Jurgens. Ah, tiene una lista de famosos. Mauricio Bustamante, un crack en su momento. Un crack. Hoffman, también. Bueno, todos los Mauricio Mauri, como le quieran llamar. Mauricio Macri. ¿Sí o no de Argentina? Sí. Todos los Mauros. Entonces, onomásticos el día de Mauricio Flor y Lugurista. También, Tony Svelte. Música diversa, por favor, para Tony Svelte. Sí. Mauricio Morales. Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talcao, Pato. Sí. Ya, también le mandamos saludos a él. Parece que lo tuvimos desquidado en un momento, Mauricio Morales. O quizás por Zoom. Por Zoom. Oye, vamos a hacer nuestra pausa comercial, pero, 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 tenemos que dar a conocer a la comunidad una actividad literaria, cultural que se está desarrollando y en la cual pueden participar todos aquellos que no hayan ganado en instancias previas. Entonces, son dos versiones las que se están llevando a cabo. Una para adultos, otra para infantiles escolares. Los cuentos cortos escolares. Cuéntanos un poco, Fran Balmaceda, de cuentos cortos adultos. Adultos. Es la cuarta versión y se pueden entregar los textos hasta el 31 de octubre. Esa es la fecha y tiene que ser de una a tres hojas máximas y pueden ganar premios de hasta 50.000 a 250.000 pesos. Entonces, corréjenme si me estoy equivocando en algún dato. Sí. Y, bueno, tiene que ir en Times New Roman, interlineado 1.5, no puede ir plagio ni faltas de ortografía porque van a ser descalificados inmediatamente, se van a seleccionar y los miembros de la familia Illith son los encargados de deliberar quienes van a pasar ahí al proceso final. ¿Cómo tenía el tela ahí? Pero, bueno, me cortó la inspiración. Mira, me, 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 me recuerda a alguien. Me, me, me desabrocho un, un botón más. Me recuerda a alguien esto. Me desabrocho un botón más y estaría como para dobles. Me dio, me dio un aire de algo. Me recordó a alguien. Oye, esa es la premiación. Esa es la premiación del año pasado. Esa es la última versión de los cuentos cortos. Que se llevó a cabo en el Teatro de Villalegre. Villalegre. ¿Dónde será este año? Vamos a descubrirlo porque eso también va a ser en enero. En enero, si las condiciones lo permiten, yo creo que sí. Sí. Que vamos a tener ahí. Y ojo, lo que son las bases para los cuentos cortos escolares es básicamente lo mismo. Y la diferencia es que solamente ahí pueden participar de 14 a 18 años y las adultas de 18 en adelante. Así que ya lo saben, están todos invitados. Pueden venir a dejarlo o enviarlo al correo electrónico cuentoscortos. 30.gmail.com Eso entonces, instancia para participar, para dejar a volar su imaginación. Y quién sabe, comenzar una carrera literaria. ¿Por qué no? A nivel comunal. Sí. Racional. Hay gente que le gusta. Esto lo hace... Mira, esto a Yanko Morales. Esto, esto, muchas veces. Un frente, Yanko. Es como un hobby. Sí. Es un hobby para la gente. ¿Sí? ¿Por qué no? Comienza como hobby y termina siendo un trabajo. Un jobby. Oye, bueno, con esto vamos a hacer nuestra pausa comercial. Al regreso tenemos efeméride, revisión de la prensa. Y mucho, mucho más aquí en Más Positivo de día jueves. Pausa muy breve y ya regresamos aquí en Más Positivo. En TV Cable, en un comillas, seguimos preocupados por dar un mejor servicio. Por eso traemos para nuestros abonados un nuevo producto. La lámpara inteligente. ¿Estás en tu trabajo y se te olvidó dejar encendidas las luces de tu hogar? No te preocupes. Gracias a la lámpara inteligente podrás controlar la iluminación de tu hogar, a la vez manejar la intensidad y los colores que tú desees. Este dispositivo se conecta mediante tu señal de Wi-Fi directo a tu celular. No esperes más y ven por tu lámpara inteligente. TV Cable, en un comillas, por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable, en Loncomilla, apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años, nos convertimos en sus vecinos, y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega, al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios, y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable, Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años. Invierte acá, porque somos de acá. Nuevo Velociraptor 360 ha llegado a los hogares de nuestros abonados revolucionando la forma de conectarnos. Con Velociraptor 360, ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de Wi-Fi, permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos, evitando las interferencias y entregando mayor seguridad. Eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360. TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule, por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. TV Cable, Loncomilla, Multicom Maule, La Familia Illich y Canal 30 Televisión, invitan a la cuarta versión del concurso literario, Cuentos Cortos, Dr. José Illich Toro. Para participar solicita las bases en tu sucursal más cercana, Linares Manuel Rodríguez 712, Maule 6, Poniente 1708, Doña Ignacia II, San Javier Tacna 1212, Villa Alegre Abate Molina 663. También estarán disponibles en nuestro Facebook Canal 30 Oficial, Facebook Canal 30 Multicom, o escríbenos al correo cuentoscortos30gmail.com y te las enviaremos. Elige la línea narrativa que más te acomode y participa por premios en efectivo. Los textos se recibirán hasta el 31 de octubre. ¡Te esperamos! ¿Qué posibilidades hay de ver en tu ciudad? ¿Eventos musicales? ¿Humor? ¿Folclor? ¿Cantatas? ¿O teatro? ¡Infirmitas! Ahora en Linares, Arena Canal 30 Multicom, un escenario urbano para que disfrutes las mejores bandas y espectáculos. Solicita gratis tus entradas en arena.multicomtv.cl. Ve también todo en vivo vía streaming desde nuestra señal online. Porque la comunidad Multicom la hacemos todos. Multicom Maule. Y así como estaba el sol, el astro, el astro villalegrino, también está el astro mexicano. Luis Miguel, con quien entramos con su música de fondo. ¡Momento idóneo! También siendo las 10 con 38, para saludar a todos quienes se integran. A TV Cabral, los comillas y por supuesto también Multicom Maule, Fran Balmaceda. Sí, pues, partamos entonces. Saludar a nuestros nuevos abonados y abonadas. Comenzamos con... Linares. ¿Disparo? ¿Disparo yo? Listo. Vamos con Andrea Canales Bustos, Eulalia Figueroa Cisterna y Horacio Santos Carr. Ellos son entonces los abonados de la comuna de Linares. A ti te voy a hacer las dos que quedan para que obviamente terminemos porque son menos. Sí, en realidad son dos. En Villa Alegre saludamos a Rodrigo Valladares Baeza y en San Javier a Víctor Fuentes Oses. Así que bienvenidos tanto a Rodrigo y también a Víctor, quienes se integran y por pertenecer, por ser un nuevo abonado, un nuevo cliente, usted va a poder pertenecer a esta comunidad, comunidad que pertenece también a distintos rubros del comercio, las distintas comunas, donde va a poder optar a descuentos desde un 5 en adelante, dependiendo ahí el descuento que quiera aplicar cada local comercial y cada dueño, cada asociado, en distintos, ya sea en comidas, trambalmaceda, servicios, si tienes que reparar algo de tu vehículo también, si tienes que comprar repuestos, hay comercios también asociados a repuestos de automóviles, alimentación, insumos computacionales, eso y mucho más puedes encontrar, ropa también, vestuario. Sí. Y calzado, puedes encontrar entonces descuentos solamente presentando tu voucher. Y también tenemos el gano-gana, que ayer lo hicimos el correspondiente a este mes, mira. Mucha gente vino ayer a retirar sus previos en la tarde. Sí, entonces ya lo sabe, cerca de la fecha 20 de cada mes, usted va a poder acceder a nuestro gano-gana. Y como Mati, muy fácil, tiene que pagar su mensualidad hasta el día 10 de cada mes, da lo mismo la forma, puede ser en nuestra sucursal, puede ser a través de caja vecina, transferencia, etc. De cualquier forma usted va a estar participando en nuestro gano-gana por distintos premios, que obviamente lo hacemos por comunas para que 18 personas tengan la posibilidad de ganar. Así que ya lo sabe, no se enoje, no se frustre, si usted no ganó ayer, no se preocupe, o el otro mes usted va a poder participar sin problemas si paga su mensualidad hasta el día 10. Y por supuesto, por supuesto... ¿Qué nos queda en el punteo? ¿Qué nos queda por pertenecer? ¿Nos queda algo? Bueno, optar a las entradas. ¡Ay, de verdad! Para estos eventos que se van a llevar a cabo, nuevamente vuelven este viernes y sábado, luego lo que fue celebración de Fiestas Patrias, de hecho, están comprometidos, no sabemos si van a llegar, esperemos que sí, para que puedan también darnos a conocer parte de su repertorio, quienes van a estar tocando, Fugitivos de la Cumbia, el día viernes, para mover el esqueleto. Para encender el ánimo. Eso ellos se van a estar... Mira, ellos son, digamos, los integrantes de Fugitivos de la Cumbia, primo. Oye, va a estar pero buenísimo. Y al día siguiente, el sábado 24, van a estar Cigar Blues Band. Oye, esa banda también es muy buena, van a estar tocando clásicos también, obviamente. Covers, obviamente, canciones. Sí, un panorama imperdible para las familias. Pero, ¿cómo podemos hacerlo, Mati? A través de loncomiatv.cl. De esa forma podemos adquirir lo que son las entradas. Recuerden que por abonados se pueden pedir hasta cinco, eso se considera. Entonces, usted ahí puede invitar a su familia, amigos, etc. Aquí va a contar con baños, un espacio, pero increíble, para que pueda bailar, disfrutar, seguridad en la entrada. Así que, venga gratis. Así que, a bailar. Sí. A bailar el viernes. Viernes y a escuchar música el día... Ahí estamos viendo imágenes también. El día sábado. De Cigar Blues Band. Si no quiere venir, porque hace frío o porque va a llover, lo puede ver por transmisión de Canal 30. Sí. Vamos a estar transmitiendo también esas dos jornadas artísticas. Así que, los esperamos. Están todos, todos invitados y también están invitados desde ya a inscribirse en lo que es esta maratón deportiva del Maule Corre. Que está previsto para octubre, de hecho van a entregar... Para el día 23 de octubre. 23 de octubre, día domingo. Sí. Para que puedan ahí participar. Bueno, hay distintos recorridos finalmente, en kilómetros. Están para niños, hasta 800 metros, casi un kilómetro. Hay diversas estaciones donde usted, obviamente, no es necesario que se sobrefuercen, llegar hasta la final. No, pues la idea es que usted participe, disfrute, lo pase bien, las bases ya están disponibles. Así que, ahí se puede inscribir y participar. Se les va a dar colación también. Y se va a realizar en la comuna de Linares. De Linares. Sí. Esta vez solamente en Linares, donde se van a congregar los corredores, corredoras y los niños también. Sí. Que también quieran participar. Quienes se inscriban, los primeros 500 en inscribirse, van a optar a una polera. ¿Qué mejor? A una polera de Maule Corre. Sí. De una nueva versión. Maravillosa. Así que están todos invitados también a participar el 23 de octubre en esta actividad deportiva. Vamos con EFEMERI de Fran Balmaceda. Vamos. A entregarle un poco de cultura también a este programa. No todo ese chisme. Sí, pues. No todo el ruiza. Parte tú si quieres. ¿Parto yo? Sí, parte tú. Tú dijiste que querías la más breve. No importa, aparte tú. La más breve. ¿Segura? Sí. Bueno. Tú quieres leer la de Sonia Vivera. Bueno, vamos con la primera, que es el Día Mundial sin el Automóvil. ¿Qué sería de nosotros sin el automóvil? Bueno, en países desarrollados, donde tienen un buen sistema de transporte público. Claro. Donde hay muchos kilómetros de ciclovías para poder ir al trabajo en bicicleta. Donde no ocurre el riesgo de que se la flighteen la bici. Bueno, ellos sí pueden conmemorar el Día sin el Automóvil. Lo que es un país tercermundista como el nuestro, hay que decirlo. No. No, porque a nosotros nos roban lo más probable. El Día Mundial sin el Automóvil fue originalmente una iniciativa para reducir el uso de este mismo medio de transporte. Al ver que su uso a gran escala está haciendo un gran daño al medio ambiente por el monóxido de carbón. Ahora, eso también ha derivado en lo que son los autoeléctricos, también, que están llenando poco a poco. En dicha jornada, se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. Los scooter eléctricos también, Fran Balmacidad. Sí, hoy es una excelente alternativa. ¿Para venir? Ay, que yo creo que me sacaría la contumelia, así que no, yo prefiero la bicicleta. No te tienes fe ahí con la estabilidad. No, prefiero la bicicleta, soy más clásica. Bueno, aunque la idea ya venía de años antes, fue en la década de los 90, cuando comenzó a adoptarse en algunas ciudades. Se celebra un día 22 de septiembre cada año. A partir justamente de la crisis petrolera ocurrida en 1973, comienzan a aparecer las primeras ideas para desincentivar el uso del coche. Y promover medios de transporte más eficientes. Sin embargo, no es hasta octubre del año 94, un año antes de mi nacimiento, por ejemplo. ¿Tú naciste en qué año? 92. 92. Bueno, dos años después de tu nacimiento. ¿Cuándo se organizan las primeras jornadas sin coche? En un principio, las ciudades como, y aquí ustedes se van a dar cuenta de qué tipo de ciudades eran y de qué países, Reykjavik, en Islandia, La Rochie, en Francia, y Vat, en Reino Unido, tomaron iniciativa de aplicar el día sin coche. Igualito a Chile. Igualito a Chile, que Vialere, que Linares, que ya para que no digan que me estoy tirando contra la región. Que Valparaíso, que San Antonio, que Viña del Mar, igualito. Es también el primer país en aplicarlo. También fue Gran Bretaña en el año 1997. Claro, en Santiago quizás uno puede optar a lo que es el transporte. De hecho hay transportes eléctricos, bicicletas eléctricas, que tú escaneas con tu teléfono, un QR. Esto en algunas comunas, no en todas. Y finalmente la puedes utilizar y dejarla en otro punto, donde también se dejan estas bicicletas. Para que otra persona la pueda usar desde ahí. Las pueda usar. Ah, mira qué buena. Qué chorof. Qué choriflite, como diría Papelucho. Oye, qué dije. Qué descueve. El descueve, oye. Qué groso. Qué groso. Uy, se te cayó la cédula de la identidad nacional ahí con el groso. El descueve. Qué macanudo. Ay, macanudo, sí. Neto. Neto. Ay, ahí sí que eso es como de tu época, Papel. Del uno. Del uno. Del uno. Ya. Eso. Día Mundial sin el automóvil, que en muy pocas partes de nuestro país se puede aplicar. Sí. Vamos con otra efeméride, entonces. Vamos a... Al área cultural. Porque en 2003 muere Sonia Viveros. Fue una de las máximas figuras de la televisión chilena durante el periodo de 1965 y 1990. Como intérprete de una carismática actuación. Y así llegó a ser la actriz más poderosa y mejor pagada en esa época. La primera gran estrella de televisión nacional de Chile. Viveros nació en Santiago el 2 de septiembre de 1949. Su padre, Gastón Viveros, era controlador y locutor de la Radio Portales. Y su madre, una ama de casa de origen judío, Azkenazi, que participaba con frecuencia en el radioteatro. Fue la única mujer de tres hijos. Su familia vivía en un edificio ubicado en Calle Agustinas, donde funcionaba la emisora radial en la que trabajaba su padre. A sus cinco años murió su padre producto de un cáncer, por lo que ella y su madre se vieron obligadas a trabajar. Desde niña me vi en la obligación de contribuir a los gastos de la familia. Debido a la popularidad de su padre en el medio radial, Viveros, desde su infancia, demostró interés en aprender dicha labor. Y a la edad de nueve años, realizó sus primeras presentaciones en radioteatro, cuando aún cursaba el colegio, obviamente a los nueve años. Luego de esto, se sintió atraída por la actuación. El 2 de septiembre de 2003, pasó su cumpleaños número 54 conectado a un ventilador mecánico en su hogar. El 19 de septiembre ingresó al recinto del Hospital San Juan de Dios de La Serena a las 23 horas del viernes 19. Ya lo decía. Desde donde fue derivada al Hospital San Pablo de Coquimbo para realizarle un escáner. Durante la madrugada, Viveros reingresó al Hospital San Juan de Dios, lugar en el que permaneció internada en la unidad de tratamientos intensivos. Finalmente murió el 22 de septiembre de 2003, producto de un accidente vascular encefálico que le provocó un agónico paro cardiorrespiratorio. Ahí estamos viendo entonces imágenes de Sonia Viveros y cómo ella se vinculó al mundo radial y del espectáculo desde tan pequeño. O sea, con la muerte de su padre ya tuvo que asumir un rol junto a su madre y también atraída por este mundo. Bueno, ahí se inició. Sí, antiguamente muchas veces este oficio de las comunicaciones, ya sea en radio, en televisión, era muchas veces el legado de otros personajes dentro de su grupo familiar que finalmente le daban el push necesario para seguir. Comunicadora entonces que se conmemoran 19 años. ¿De la muerte? ¿2003 fue? Sí, 2003. Estamos en 2022, 19 años. 19 años, sí. Bien. Las matemáticas, bien. Ahí, bien. No son lo mío, de hecho. Oye, eso entonces con efemérides durante esta jornada de día jueves 22. Y por supuesto, vamos con lo que es revisión de los medios digitales. ¿Rambal Maceda? Sí, porque tenemos, me da lo mismo, tú me dices. Comienza tú, yo voy con el heraldo ahí. Entonces vamos a comenzar a revisar los medios. En esta oportunidad vivimos la noticia.cl, en la sección región. ¿Tenemos música tú, no, por favor, señor de producción? Había música, ¿o no? Se le perdió la música, ¿eh? No importa, te esperamos, Pato, no hay problema. Ahí sí, a lo Mauricio Israel, que está onomástico. Que se está agarrando, se está mandando indirectas con Manuel de Tezano. Claro. No sé qué enredo hay, pero... ¿Qué sucederá ahí? No lo sabemos. Señor Patricio, usted me dice que no estamos listos y comenzamos con la revisión. Ya. Hay que mirar los dos y leer. Ya, vamos. Vamos, entonces, parto. Gobernadora regional se pone a disposición para financiar obras de mitigación del hospital de Linares. Pucha, qué buena noticia, oye, con toda la catástrofe ahí. No, yo tengo, tú tenés que hacer F5, pero yo la tengo acá. A ver, fiscalizan plantel avícola de convento viejo por posible emisión de malos dolores. Pucha, la desgracia grande, oye, acá. Ya, autoridades reuquinas se reunieron con vecinos para solucionar falta de agua. Pelarco celebró 30 años de los Juegos Populares de la Batalla. Y finalmente lanza el disco Viviré mis canciones de Romeralino Osvaldo Lalo Zapata, oye. Bien patriota las noticias del día de hoy. Así es. ¿Uno y hoy? ¿Uno y hoy? ¡Uy, uy! Ya, ¿eso quería? Ahí lo tuviste. Ahí lo tuviste. Listo. Bueno, vamos con el siguiente medio. ¿Sí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy! Vinculado al Maule Sur. De Linares para el mundo. ¡Eso! De Linares para el Worldwide, Mr. Worldwide. Eso le mandaste. Vamos con El Heraldo a continuación. ¿Qué es lo que nos dice este medio? Bueno, ustedes ya sabían esto. Gobierno regional. Bueno, seguimos. Bueno, y la música la cambiaron. Y yo estaba haciendo... No, que era para mí nomás. Ah, y yo estaba haciendo... Estaba haciendo burda de imitación de cierto personaje. Ya. No, que no alcanzó. Tomo aire, entonces. Gobierno regional reiteró su disponibilidad para financiar obras de mitigación para el nuevo hospital de Linares. Ya. Tomo aire de nuevo. Policial, la sección. PDI detiene al sujeto con especies que fueron robadas en un domicilio durante fiestas patrias. Ya. ¡Oh! Calla. Ya. Voy a poner a prueba mis pulmones nuevamente. Toma, palco antes de leer esta cuestión. Senadora Rincón pide a MOP, solución para vecinos de retiro encerrados por obras en Ruta 5 Sur. ¿Por qué hiciste una pausa si no tiene coma el titular? ¿Tampoco tiene punto final? Porque me falta el aire, por mi niño. En Cultura, profesor Hugo del Campo. ¿Será pariente de Luis del Campo? A quien le enviamos un saludo. Ex colega nuestro. Presentó su libro, Poemas de mis recuerdos. Eso. Quizás. ¿Qué recuerdos tiene el hombre ahí? Uno no sabe. ¡Ah! Ya, prepara los pulmones, Matías, otra vez. Chanfle. Gobierno regional invertirá más de 4.000 millones de pesos en la reconstrucción del hogar San Camilo de Linares. ¡Ricórcholis! ¡Cáspitas! ¡Ay, Dios mío! Mira, Luis del Campo me escribe. ¿Te está escribiendo? No en mi familiar, creo. Ah, con respecto a... ¡Saludos, Luchito! A don Hugo del Campo. ¡Luis! Ah, pero es de la dinastía del Campo. Gracias por el saludo. Dice, igual para todos, pibes, por allá. Mira. ¡Eso! Sí, besitos para todos allá también. Los entrego en vivo y en directo. Eso. Linaje de Linares, dice. ¡Eh! El linaje. La casa del campo, si lo llevamos a Juego de Tronos, la casa del campo. Que sería como una parcela, así como del campo, algo simbólico. En el caso de los cruzazos, bueno, yo no... Mi casa estaría en Talca, ubicada en Talca. Claro. En el caso de los cruzazos, en Talca. Seguimos poniendo a prueba nuestros pulmones porque veo más titulares que no terminan. ¡Eso está brutal! ¡Ay, Dios mío! Apiérdeles, ya. Prepara los pulmones mías, chicas. La capacidad de síntesis que tiene, la capacidad de síntesis no existe. No, impresionante, impresionante. Crónica. Alcalde de Longaví manifiesta preocupación por falta de mantenimiento de barrera de ferrocarriles en acceso a la comuna. Tráiganle tanque oxígeno a mi cabro, por favor. En Colbún. ¡En Colbún! Colbún dice, dos puntos, realizarán, no, realizarán encuentro integral de agricultura sintrópica. Esto para el día 30, primero y 2 de octubre. ¿Qué sería Dan esta lectura de prensa, Matías? Agricultura. 11 empresas campesinas del MAULE participarán en la Expo Mundo... ¿Qué? Expo Mundo. Expo Mundo Rural. Sí, Expo. Expo Mundo Rural. Expo Mundo Rural 2022. Y finalmente en lo social, y aquí ya termina mi suplicio. Más de 20.000 estudiantes del MAULE recibirán bono al esfuerzo escolar. Eso entonces... El día lo lograste, lo lograste. Estoy como para bucear. Oye, ¿estáis listos? Los beneficios de no fumar. Sí. Así que tengo mis pulmones que me van a seguir sirviendo para leer titulares largos de El Heraldo. Bueno, vamos con otro medio que titula de manera más breve, el Diario Talca. Vamos con Diario Talca.cl para saber cuáles son los titulares destacados el día de hoy. Ya, bueno. En destacados tenemos emotivos recuerdos en conmemoración por la muerte del Obispo Carlos González. Bueno, vamos con los indicadores económicos. Tenemos logo alfa 34.027 pesos, Mati. El dólar sigue al mismo valor, 899, hace tres días que viene así. El dólar parece que no han cambiado. Parece que no han cambiado. Porque lleva tres días con esa cifra. Sí, y me parece mucha... Deja buscarlo en Servicio Imposto Interno. Y la UTM también está igual que ayer, pues bueno, sí. Y el IPCC tiene que estar igual, pero el dólar lleva tres días así. Te aviso. Miren, no voy a comparar con el Diario La Pranza. Hoy estamos a 20, 21, ya, 928 está el dólar. Ya. ¿Ven? Ya. No vamos a leer mal los indicadores económicos porque pura que me están haciendo revivir aquí. Ya. Vajemos entonces, pido disculpas aquí a la gente porque no. Mira, un medio que sí se encarga de actualizar los valores es el Diario La Prensa. Sí, ahí lo voy a leer después mejor. En el Diario La Prensa. Porque aquí, o sea, ¿cuántas veces voy a tener que pelear con el Diario Talca? Oye, llevo como tres peleas seguidas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? No, de verdad. Estoy hablando súper en serio. ¿Ah? Paremos el escándalo, de verdad, paremos el show. Por favor. Estoy en mi país, estoy en mi programa, merezco respeto. ¿Quiénes son ustedes para hacer esto? ¡Ah! No, mentiras, cariño. No, no, nunca se sabe cuando tengas que ir a trabajar. ¿Me estás llamando ahí? No, pero... Prefiero morirme de hambre. No, mentira. Ya, ¿sigamos? Después de mi momento de rabia, ¿podemos continuar? Puedes continuar. Gracias. Ahí sí. Comerciantes indignados por sequidilla de robos en céntrica galería de Talca. Ahí están los antisociales. Los antisociales. Hurtando. Amigos de lo ajeno. Que se ve chistoso, mira, con los ojos blancos. Bueno, estos tipos lo primero que hacen siempre es fijarse en las cámaras. Tú sabes que los infrarrojos finalmente te latan a las cámaras, ¿no? Por estas lucecitas rojas. Sí. Y lo primero que hacen es girarlas para poder robar tranquilo. Sí. Así que... Matías dando técnicas de robos. Hay protecciones, hay protecciones que están para las cámaras, que muchas veces son... Aumentó la delincuencia en el baúle. O se les mandan a hacer estas corazas de metal para que las cámaras puedan seguir funcionando y ahí los tipos se les haga más difícil. Sí, pues, ¿ves? Eso. Tips para robar y tips para protegerse. Matías ahí le entregó. No, era para proteger el sistema, el circuito cerrado de TV que tienen sus distintos... Bueno, acá tenemos un circuito cerrado de TV. Por supuesto. Sí. Ahora sí, continúo. Volvamos al diario, por favor. Ya. Tenemos 11 pymes campesinas del maule participarán en Expo Mundo Rural 2022. Perfecto. Deportistas fueron escuchados y ganaron el partido a la restricción ambiental. Más abajo aprueban fondos para mantención y operación de flota de camionetas eléctricas municipales. Y finalmente... Oye, pero esto lo dije ayer, ¿po? Alcalde de Talca evalúa impulsar que iba a la Fital tras fiesta de la chilenia. Sí. ¿Tú, tú, a ti te gustaría que regresara a la Fital como evento? Sí. Yo creo que sería bastante entretenido. Sí, sería interesante, ¿no? Sí. Yo me acuerdo. Y no voy a bajar porque noticias de ayer también. Hace mucho... Yo iba, de hecho, a la Fital cuando estaba chico. Sí. Era un evento que reunía a emprendedores, a gente. Había un evento. Yo me acuerdo que una vez fue a Cachureos. Yo no iba como curso a veces. En el colegio se organizaba, no iba como curso y nos llevaban ahí a disfrutar una jornada en la Fital y después volvíamos ahí. Era como un Lollapalooza para... Un Lollapalooza Kids. Para el mundo del agro. Tenían eventos, me acuerdo, y una vez fue a Cachureos. ¿En serio? Sí. Ah. ¿Qué personaje de Cachureos te gustaba? El tío Marcelo de Cachureos. ¿Qué más? Bueno, Epidemia era como... A mí me gusta el Conejo Wenceslau. Sí. Sí. El Gato Juanito, ¿no? El Gato Juanito. Porque tú sabes que el Gato Juanito... Ah. El Sancudo Draculón también. El Sancudo Draculón. Que chupaba y chupaba sangre. Sí. Bueno, estaba el staff también de las chicas de Yeyevo. Las chicas de Yeyevo, sí. Estaba el Chancho Man. Ay, también Chancho Man. Ay, un Chancho Man por estas zonas. Chancho Man. El señor Lápiz, el señor Lápiz. Don Walo. Don Walo. Acá ya rotó todo igual. Oye, ¿cuántos personajes? Había un osito, ¿cómo es que se llamaba? Ay, no, no me acuerdo. No, no me acuerdo, era un oso blanco. No, ahí ya me pillaste. No, me acuerdo de los más clásicos nomás, po. No, me acuerdo el nombre. Bueno, vamos a dejarlo ahí, quizás para el otro bloque lo vamos a... Epidemia y la novia de Epidemia también. Ay, ¿de veras, po? Sí, tenía una novia Epidemia. Que era Epidemia, pero con vestido. Claro. El Conejo Wenceslau. El Chester. Ahora Cachureo sería fundable, po. Sí, totalmente. Sí, po. Chester. ¿Por las canciones, po? Que era un león, sí, po. Sí. De hecho, el video, Que se mueran los feos, sale pura gente. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Ahora no fue un arien, po. Ahora estaría más. Sí, po. Sí. Así que no. Es un plagiado a las canciones. Pésimo servicio. Ya, me enojé. Otra vez me enojé. Como Américo. Américo toma canciones del Perú para convertirla en cumbia. Ah, bueno, está bien, me parece. Vamos con otro medio, uno fidedigno. Que actualiza ahí sus datos. Que titula sin cizañas. Oye, nos vamos a empezar a quedar sin medios para leer. Ya está así como Ambo. Sancho Man estaba, dice. Ya. Vamos con la prensa, ¿les parece? No. Uno de los medios fiables. Vamos con la siguiente noticia. Bien destacados. Se menciona, fiscalizan... Pato, prepara el efecto. Fiscalizan avícola y predios colindantes por presunta emisión de malos olores. Entonces, bueno, la gente del sector del arbolillo sabe lo que es eso. Sí. Lamentablemente, ¿no? Por esta especie inescrupulosa. Sí. El club Moli Corre trabaja en la proyección de atletas. También. Próxima temporada de incendios forestales se prevé muy violenta. Muy violenta. Incendio destruyó una casa y un automóvil. Y en deporte, lo más esperado por todos. Hoy vuelve a las prácticas el plantel del Curi. Y se ve ahí parte de los jugadores del Curi. En cancha ya con su atuendo, con sus sostenes. Con sus sostenes. ¿Qué más? Más abajo, si bajamos un poquito. Las chicas de Curicum Unido están buscando sus sostenes. Ahí están. Mira, sale... Sigue el cine chileno en extensión de la UCM. Si no me equivoco, es Mónica Bauduay la que aparece en esa imagen, ¿o no? Parece que... No, no es. No es. Javiera Díaz de Valdés. Checa famosa por... Por ser una actriz que estuvo en verdad oculta. Y que... ¿Cuántos personajes hizo ella? Dos. Dos. No sé. No, pues fue tres, pues fue Agustina Maquena, fue... Ay, Dios. Sí, pues... También fue Julieta, que se volvió loca al final. Y Amalia. Estaban todos los que se atrevecieron todo. Que esa era su identidad... Está también... Me acuerdo de todo, obvio. Fonderos sacan cuentas alegres tras largo feriado. Y eso sería todo. Sí. Eso sería todo. Bueno, siendo las 11 con 5 minutos, ahí tenemos los indicadores económicos. Están actualizados. Pero nos vamos a ir a la pausa. ¿Ya? Para que no se pongan apurones. ¡No! Pausa breve. Transición. Ya, rápido, transición. ¿Ya? Volvamos. Chao. Me decía, chao. Transición, transición. Me decía, chao. En TV Cable Loncomilla estamos comprometidos con nuestros abonados y la seguridad de ellos. Estés donde estés, ya podrás saber quién toca tu puerta gracias al nuevo Ojo de Halcón. Este dispositivo se conecta directamente desde tu Wi-Fi a tu teléfono móvil con una calidad de imagen HD y guardando en la nube durante 7 días cualquier movimiento que suceda en tu hogar. Además, la puedes ocupar como cámara de vigilancia dentro de tu hogar. Esto y mucho más con el nuevo Ojo de Halcón. Solicítalo en todas nuestras sucursales. TV Cable Loncomilla por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años, nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años invierte acá, porque somos de acá. ¿Qué posibilidades hay de ver en tu ciudad? ¿Eventos musicales? ¿Humor? ¿Folclor? ¿Cantatas? ¿O teatro? ¡Infinitas! Ahora en Linares, Arena Canal 30 Multicom, un escenario urbano, para que disfrutes las mejores bandas y espectáculos. Solicita gratis tus entradas en arena.multicomtv.cl Ve también todo en vivo vía streaming, desde nuestra señal online. Porque la comunidad Multicom la hacemos todos. Multicom Maule TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30, en sus dos señales, en conjunto a la familia Illich, invitan a la comunidad estudiantil del Maule, entre 14 a 18 años, a participar del segundo concurso escolar, Cuentos Cortos, Doctor José Illich Toro. Descarga las bases desde nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Y Canal 30 Multicom. O escríbenos al correo cuentoscortosescolar.com y las enviaremos. También las puede solicitar en nuestros sucursales más cercanas. Linares, Manuel Rodríguez 712. Maule, 6 Poniente 1708, Doña Ignacia 2. San Javier, Tacna 1212. Villa Alegre, Avenida Batemolina 663. Los cuentos se recibirán hasta el 31 de octubre del 2022. Atrévete y participa por grandes premios en efectivo. Nuevo Velociraptor 360 ha llegado a los hogares de nuestros abonados revolucionando la forma de conectarnos. Con Velociraptor 360 ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de Wi-Fi, permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos, evitando las interferencias y entregando mayor seguridad. Eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360. TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule, por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Y el ritmo del clásico ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo, ¿cierto, Mati? Así es. Y tenemos... Cuando te estuve, Karen, cuando te estuve... Lo siento, pero es que uno... Estoy preparando el ánimo, pero no podemos seguir cantando porque nos está esperando. ¿Quién se encuentra aquí en San Javier? Estesanías Paola específicamente para mostrarnos algunos datos. Sí. Vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecer Artesanías Paola entonces a esta hora de la mañana para toda la gente de San Javier. En la voz, te lo cuenta, te lo relata, MC Beckham. Bueno, hola, ¿cómo están ahí en el estudio? Saludo a mi amiga personal, mi compañera de labores a veces los miércoles y mañana viernes, la señorita Fran Balmaceda y también, por supuesto, a mis amigos, inconfundible. Sí, de todo, al señor Matías Cruzat. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Yo me encuentro aquí, en el paraíso de las mujeres y también de los hombres, porque hoy en día los collares también los llevamos nosotros. Y hay de todo. ¿Sabes dónde estamos? En... En el Kioquito Plomo, en Artesanías Paola. En Artesanías Paola, sí. Esmeralda con esquina Arturo Prat. Yo me acordaba siempre al escondite, por eso. Al frente al escondite, chiquillos. Pero acá tenemos de todo, porque llegaba a molestar a la Pau, que está produciendo, está produciendo, pensando en lo que se viene, porque ya no quiere que la pillen así sin nada, como dijo ella, porque en enero y febrero ella viaja ya a la costa, a Piyuve específicamente, a vender todas estas cositas. Así que ustedes que están en casa, vengan a comprar de todo, porque acá, ¿qué podemos encontrar, Paolito? Pues acá encontramos accesorios para mujer, de belleza, o sea, de adornamiento, y accesorios para el hogar. Accesorios para el hogar. Mira, por ejemplo, yo voy a ir mostrando. Aquí hay... Estos son cintillos, pero tienen una particularidad. Que estos cintillos usted lo hace usted misma, porque no se compra, no los va a encontrar. No hay dos iguales, parecidos, pero de alguna u otra forma cambian. ¿Cómo se llama esta técnica? Este es telar, estelar en flor. Está hecho con lana de oveja, lana tipo cordón, porque es un poquitito más gruesa que lo normal. Yo se lo muestro ya, pero... Y se puede hacer de distintos tamaños, en todos los colores que la lana de oveja me lo permita, este teñida. Eso es decir, acá se va tiniendo, acá se va preparando todo. ¿Cómo lo hace usted? ¿Por qué compra la lana? Yo compro la lana procesada, teñida. Se la compro a una amiga de Talca, pero ella es proveniente de Cauquenes, así que es un muy buen producto. Hace años que trabajo con ella. Si alguien quiere el dato, se lo puedo dar sin ningún problema. Y lista, yo genero solamente el producto y hago el accesorio. Oye, Paulita, tú me dices, años que le compro el material. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te dedica la artesanía? Porque esto no es llegar y partir, porque los aritos también los hace usted, entonces igual es algo complicado. Yo estoy mirando, intentando ver cómo puedo hacer estos aritos, pero no entiendo. Bueno, estos aritos son de cinta redonda. Yo primero hago el círculo, después lo parto y con los insumos de bisutería termino el arito. Esto también tiene fantasía. Se utiliza el método de alambrismo, perdón, y se le va poniendo la aplicación en cristal. Esto es lana de oveja. Yo hago la pelotita y después también con los insumos termino la producción del aro. Esto es flor. Ya es una flor en tela, en tela de raso. Yo antes los hacía a mano, pero me hacía, no sé, por 10 pares de aro en un día. Y hoy en día trabajo con la mansa estampa. La mansa estampa a mí me corta los pétalos con la impresora láser y se genera mucho más rápido el producto. Esto es de arriba igual. Eso es trabajo familiar. Igual un saludo a Franco Miranda y la mansa estampa para que tú quieras estampar y darle idea a tus creaciones. Puedo leer hasta zonas de todo. Cabo de mencionar también que yo aquí trabajo con mi socia, que es mi prima, Macarena Morán, que ella también hace sus cositas, vende sus productos Natura. Aquí también tiene joyitas de plata y un montón de cosas más. Así que hay que mencionarla a ella. Ahí, Paulita, mira, ¿me podés mostrar las bolsitas? Porque ahí está, aquí van las piedras, aquí va haciendo ya las pulseritas. Sí, pues aquí estoy trabajando por etapas. Lo primero que empecé ayer haciendo es poniéndole argolla a las conchitas. Estas más grandes son para collares, estas más pequeñas son para tobilleras, para ir después armando lo que es el collar de conchita y la tobillera de conchita. Oye, eso te iba a decir yo, uno se le corta la cadena y prefiere botarla, ¿no? Pero ustedes le dan vida y van poniendo uno por uno. Sí. ¿Costó al principio? Sí, porque, a ver, yo sé hacer muchas cosas, pero como yo soy autodidacta, de repente que brote la idea cuesta un poco, pero en la tranquilidad, en la paz, en la alegría de lo que uno hace, al final se logra, se logra. Eso vamos a conversar. ¿Cuántos años dijiste que dedicas a esto? Yo llevo 10 años dedicándome a esto, pero he hecho cosas toda mi vida. He pasado por un sinfín. Cuando estudiaba hacía chocolates para vender, también hice collares de mostacilla, después empecé con el tejido. Toda mi vida he hecho manualidades hasta que, y trabajé siempre patrona cuando ya salí del colegio, hasta que un día me despidieron de mi último trabajo, que fue en el Unimark de acá de San Javier, y con mucha pena yo dije, no voy a trabajar nunca más patrona, porque me dolió mucho cuando me despidieron, y voy a ser artesana, y voy a cumplir mis sueños, y aquí estoy, pues ya llevo 10 años. Ha sido, no ha sido fácil, porque yo he pasado por muchas etapas, he pasado de arrancar de los carabineros, porque uno trabaja en la calle sin permiso, a tener el localcito que tengo hoy en día. Eso te iba a preguntar, porque aparte de tener este local fijo, tuviste que pasar estallido social, pandemia. Fue bastante difícil, sobre todo a ustedes que no les permitían abrir. Nosotros comenzamos con este local como dos años antes del estallido social y de la pandemia, y la verdad es que a mí me afectó más como artesana exteriormente que en la pandemia como local. Estuvo bueno el local durante toda la pandemia, yo no me puedo quejar, no podemos quejarnos, pero en la feria, que era la entrada más grande de nuestros ingresos, se terminaron desde el estallido social, la pandemia, y recién ahora están nuevamente haciéndose las ferias a las que yo participo, pues las ferias artesanales que son fuera y dentro de mi comuna. Eso todos conversábamos ahora también que ya se, del primero de octubre ya se permite el andar sin mascarilla, sin el paso de movilidad, que han salido memes por todos lados, todos los que se vacunaron, las cuatro vacunas y ahora... Pero bueno, era de esperar. Yo estoy vacunada. Yo también estoy vacunado, por eso te digo. Mira, también acá, puedes mostrar acá porque... Bueno, acá... Mira, yo voy a sacarlo para acá, para que nuestra... Mira, esos son pinches también. Sí, mira, tenemos gorritos pinches. ¿Travas? Todo esto lo haces tú. Sí, todo esto se hace a mano. Travitas, y este es un gorrito. Y es doble. Te quedo por los dos laditos. ¿Y ti? Cintillos también. Esto lo tengo un poquitito guardadito ya, porque como ya empieza el calorcito, queda en el local, pero queda más guardadito porque hacemos el cambio de temporada. Ya nos dedicamos más los accesorios de... Como coles, trabas, pulseras, tobilleras, collares, aros. Oye, pero acá te voy a pillar. Tú tejes a crochet también, ¿cierto? Sí. Si alguien te quiere mandar a hacer... Yo sé que hay muchas mujeres que sí se atreven. Ojo, yo conozco a muchas que... Bikinis a crochet. Uy, he hecho. He hecho bikinis a crochet. He hecho de todo yo. La verdad es que crochet yo tejo más en el invierno, entre engorros y... y cuellos y esas cosas. Hace mucho tiempo que no hago un bikini a crochet. Mucho tiempo. No va a faltar la que dé la nota ya para prepararse para el verano. Mirá, ¿hay vestido detrás de la...? Esa es creación de mi prima. Esa es creación de mi prima. Esa es creación de mi prima. Macarena Morán tejió. Ese es un vestido de lana. Sí. También tenemos ahí adornitos. ¿Cómo se llama? Lo que... Eso yo voy a... Aquí. Eso es lo que vamos a salir ahora para mostrar porque... Sí, vamos a mostrar acá y de todo. Acá tú puedes ver una colección completa. Acá tenés desde collares, de pulseras, hay gorritos, hay la famosita lana roja que uno dice. Pulsera roja, sí. La que sirve de contra, la que todos buscan para eso. La de contra mí ya parece. ¿La de contra mí no la de contra? Así es. Yo siempre le voy a... Le llevo a los niños de esta. Siempre. Así que después vamos... ¿Con qué se puede pagar? Es importante. Pucha, tenemos efectivo y transferencia. Tenemos las maquinitas para cobrar con débito, pero la verdad... No, pero la verdad que son un cacho porque... Sí, porque te cobran por usarlas más encima. La plata te llega como a la semana después. No, creo que son dos o tres días. El tema es que la venta se va directa a impuestos internos, entonces ahí genera hay un tema con las boletas, que la verdad yo no manejo muy bien. Y yo soy súper tradicional para mis cosas, entonces nunca he querido hacerlo, y con la maca tampoco. Pero... Pero no importa, ¿cierto? Pero aquí ustedes pueden pagar con transferencia y... Efectivo, siempre efectivo. Oye, mira, ahí están mostrando un... Ese es un mandala. Es el único que tengo en este momento porque vengo de tres ferias súper grandes, incluyendo la fiesta de la chilenía de San Javier, entonces la producción que queda es lo que he logrado ir haciendo y me fue quedando de las ferias. Oye, ¿cuánto vale un mandala? Ese vale 15.000 pesos, el diámetro es de más de 45 centímetros aproximadamente. Y también, si nuestra camarita amiga se gira, atrás tenemos sorpresas, porque yo sabía que había mucha gente que iba a esperar esto. Estos son, para mí, una de las cosas más hermosas que hay. Un telar de esos. Sí, pues ese telar está hecho en la técnica del fieltro agujado. He hecho muchos diseños, pero solo me queda eso. Son tres en este momento, uno grande, uno mediano y uno chico. ¿Los valores varían de cuánto? La medida de 80 por 60 vale 35.000 pesos, cualquiera sea el diseño. La medida de 60 por 40 vale 20. También cualquiera sea el diseño y el más pequeño que está ahí, que es de 30 por 30, ese vale 8.000 pesos. 8.000 pesos el de la Girasol. Maravilla. Bueno, pero de ahí salen las maravillas, así que no andaba tan perdido. Dijo el otro, andaba tan perdido. Y acá también, mira. Esas pallas de madera las hace mi hijo, ¿eh? Esas las hace mi hijo Ignacio, que, bueno, mi niño... Ah, aquí está. Permiso, lo vamos a colocar ahí un poquito. En el sorprendimiento también, él cursa un tercer año de arquitectura y para ayudarse por ahí de repente hace algunas cositas. Entonces, ahora tú te fijas que el trabajo está finísimo. Él es muy... Hace muy bien su pega a mi hijo. Es muy bueno con las manos. Yo me imagino que salió a mí. Bueno, y al papá también. No hay que merecerlo. No hay que merecerlo. Oye, mira, pero una tabla para pescar carne aquí está bonita. De hecho, tiene las maniquitas por acá. Tiene todo, así que... Ah, tiene manía, tiene todo. Así que para... Ahora que venía el 18, pero ahora que se acerca la Navidad y el Año Nuevo. Sí, no, sí. Él tiene por ahí sus tablitas en la pastelería de la suegra y también las puede ofrecer. Todo negocio, todo negocio familiar. Aquí vamos a dejarlo con cuidadito. No va a vivir. Ah, mira. Permiso, permiso. Me gustaría contarles que tengo unos guateritos de semilla también que los hace la mamá de una amiga. Por si alguien necesita, me quedan varios. Así que huelen muy rico. Tienen fundita también y se pueden calentar en el microondas. Ya, así de esta manera nos ayudamos a los emprendedores y ella también hace todas estas cajitas hermosas desde Copach. Hay ajeros, portacervilleteros, foforeros, cajitas para el vino. Hay un montón de cosas hermosas también para... Mira, para la botella de vino. Sí. Mira, esta está hermosa del disco por si acaso. Sí. Y están sumamente baratas. Mira, 7.000 pesos, un trajo hecho a mano, dedicación. Sí, sí. Y ahora, bueno, el Ignacio, publiqué yo un mueble que me hizo para mi cumpleaños, porque yo estoy con el cumpleaños el 16 de septiembre. Me hizo un mueble tipo closet de madera, pero espectacular. Así que está viendo la medida de él también de ir produciendo sus cositas, a ver si para el aniversario de San Javier o para Navidad puede sacar un puestecito con sus cositas. Oye, estaría genial, pues si también, como decís tú, estudiando arquitectura en tercer año, igual necesitas las lucas, son caras las carreras vendidas. Y más, sobre todo, si él puede generar, como decís tú, y le gusta también. Es que hay que ayudarse, pues hay que ayudarse. De todas maneras, hay que ayudarse. Hay que ayudar un poquito a la mamá también. Oye, la mamá sí, porque la mamá nos contaba y eso uno no lo ve. Por ejemplo, yo le decía, te vas en enero y febrero para la playa, Piyuve, las ferias quedan a las dos cuadras, bajás y nomás. Me dice que con suerte toda la temporada bajó dos, tres días. Que ellos se arreglaren unas quinitas, son cosas que uno realmente no ve y no ve el sacrificio que hay detrás de todo esto también. Sí, he sacrificado ser artesana. Yo me voy todo, enero y febrero a trabajar, ya este sería el segundo año. Me voy a Piyuve, vivo en un puesto de dos por dos, donde tuve la suerte de encariñarme mucho y ellos se encariñaron mucho también los dueños de la feria. Entonces, por ahí comparto, me siento en familia y todo, pero son dos meses en los que yo no viajo a mi casa, que trabajo de lunes a lunes, de diez de la mañana a una, una y media, dos de la mañana a veces. Entonces, es súper sacrificado. Lo bueno y lo que le da el valor agregado es que a mí me encanta. Así que lo hago con mucho gusto, con mucho placer y no se nota tanto el cansancio cuando a ti te gusta lo que tú haces. Eso te voy a decir yo porque cuando dices tú, a veces uno está patronado así, muy exigido todo y tienes la virtud de poder crear cosas que no tenga miedo que de repente hay que lanzarse arriba. Así como dicen, no es importante cuántas veces te caes, lo importante es cuántas veces te levantes y sales a cumplir tus sueños. Lo que pasa es que yo quiero cumplir mis sueños, yo no quiero ayudar a cumplir los sueños de los demás. Entonces, por eso dije no trabajo nunca más a patronada y me dediqué a lo que siempre me gustó. O sea, tu jefe es súper, ¿buena onda con tu jefe? Porque tú eres tu jefa de Sofía Rocío. Ah, sí. No, igual me enojo con ella de repente. Con los aguinaldos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Pavo, nada, pues muchas gracias por abrirnos este local contarnos tu historia, una historia que a veces uno no ve porque la gente que conoce a la Pavo, que la conoce mucha gente, siempre anda riendo, nunca anda para acá, siempre para arriba, nunca para abajo, siempre cosas positivas. A veces a uno le retan por ahí, pero bueno, ella siempre dice esto sí, esto no, y así. En otro día te reté. En otro día me reté por eso le digo. Así que, Pavo, nada, los micrófonos son tres para que mandes saludos. Bueno, agradecimiento siempre a todas las personas a las que les gusta mi trabajo, que me pasan a ver, tengo mis clientas que siempre vienen a buscar mis productos, dicen que son de buena calidad, yo me preocupo mucho de que sean de buena calidad para conservar al cliente. Espérame un poquito que voy a apagar. Mira, va a apagar el teléfono porque son, a ver, son como una especial a llamar al paciente de la República. Entonces, bueno, yo quiero dar un mensaje de todas maneras a todas las personas que están creando sus pymes, que están creando su emprendimiento, cuesta, no es nada fácil, hay temporadas muy buenas y hay temporadas en las que uno se puede decepcionar fácilmente, pero la magia está en perseverar, en perseverar, en prepararse para las temporadas bajas, organizarse, invertir todo lo que uno gana en primera instancia, porque invirtiendo, lo que yo te contaba, que yo tenía un taller lleno de producción, lleno de materia prima, que de repente te afecta porque no hay puntos de ventas, pero tú teniendo materia prima siempre tienes la opción de generar dinero. Entonces, eso es lo importante, la perseverancia. Perseverancia. Ya, entonces, junto a la PAO nosotros nos despedimos de esta nota y nos despedimos tanto de la Fran ahí como Matías que están en el estudio. Ustedes sigan ahí, en Más Positivo. Gracias, MC, por este detalle. Entonces, artesanías Paola donde va a encontrar pero muchas, muchos artículos creados con amor. Tenemos para adornar, tenemos para nosotras las mujeres colets o los hombres que tienen pelo largo también, porque mira qué lindo ahora que se viene la primavera, Mati, una excelente opción. Sí, todo hecho a mano. Y con amor. Y con amor. Sí. Gracias, MC, entonces, por este contacto. Ahí nos vemos mañana nuevamente. Sí. Sí. Tú probablemente no notes mi ausencia. Sí. Bueno, Mati, nos vamos a la pausa ahora, pero tú te vas a despedir en este momento. Sí, yo me despido. Tienes invitados. Sí. Pero es un buen invitado, buenos invitados. Así que, te dejamos. Y contigo se reencuentran el día lunes. Me reencuentran en las noticias y ya después el día lunes. Sí. Nosotros al menos el día lunes. Así que, pórtate bien. Sí. Sí. Nos vamos a la pausa. Siempre. Vamos y volvemos. Dejame bien. ¿Qué posibilidades hay de ver en tu ciudad? ¿Eventos musicales? ¿Humor? ¿Folclor? ¿Cantatas? ¿O teatro? ¡Infinitas! Ahora en Linares, Arena Canal, 30 Multicom. Un escenario urbano. Para que disfrutes las mejores bandas y espectáculos. Solicita gratis tus entradas en arena.multicomtv.cl Ve también todo en vivo vía streaming desde nuestra señal online. Porque la comunidad Multicom la hacemos todos. Multicom Maule. Nuevo Velociraptor 360 ha llegado a los hogares de nuestros abonados revolucionando la forma de conectarnos. Con Velociraptor 360 ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de Wi-Fi. Permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos. Evitando las interferencias y entregando mayor seguridad. Eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360. presenta TV Cable Loncomilla y Multicom Maule por más de 20 años entregando la mejor tecnología. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, La Familia Illich y Canal 30 Televisión invitan a la cuarta versión del concurso literario Cuentos Cortos Doctor José Illich Toro. Para participar solicita las bases en tu sucursal más cercana. Linares Manuel Rodríguez 712 Maule 6 Poniente 1708 Doña Ignacia 2 San Javier Tacna 1212 Villa Alegre Abate Molina 663 También estarán disponibles en nuestro Facebook Canal 30 Oficial Facebook Canal 30 Multicom o escríbenos al correo cuentoscortos30gmail.com y te las enviaremos. Elige la línea narrativa que más te acomode y participa por premios en efectivo. Los textos se recibirán hasta el 31 de octubre. ¡Te esperamos! En TV Cable Loncomilla seguimos preocupados por dar un mejor servicio. Por eso traemos para nuestros abonados un nuevo producto. La lámpara inteligente. ¿Estás en tu trabajo y se te olvidó dejar encendidas las luces de tu hogar? No te preocupes. Gracias a la lámpara inteligente podrás controlar la iluminación de tu hogar a la vez manejar la intensidad y los colores que tú desees. Este dispositivo se conecta mediante tu señal de Wi-Fi directo a tu celular. No esperes más y ven por tu lámpara inteligente. TV Cable Loncomilla por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Y ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo en nuestro último bloque como les anunciamos anteriormente con el Mati. Antes de despedirlos tenemos invitados de lujo porque les cuento que este 23 y 24 de septiembre nuevamente tenemos evento aquí en nuestra arena de AC30 este escenario que se construyó acá en las dependencias de TV Cable Loncomilla para dar espacio al arte, a la música, a la danza, al teatro, etc. Y quienes van a abrir los fuegos esta semana los tengo aquí conmigo. Hablamos de los fugitivos de la cumbia. Yayay, ¿cómo estás chiquillos? Bienvenido. Bien. Les cuento que estoy aquí con Claudio Salgado y Daniel Aravena. Bienvenido chiquillos. Oye, un placer tenerlos acá de verdad. Así que comencemos un poquito porque voy a partir contigo Claudio para ir con un orden en la conversación. La última vez que ustedes estuvieron acá con nosotros en Canal 30 fue para nuestra cumbre el año 2020. Sí. Entonces, bueno, ¿qué significó también la pandemia para ustedes? La pandemia, bueno, a todos los músicos en general lo golpeó muy fuerte. Fue un año muy difícil para todos nosotros, para nosotros también, pero seguimos trabajando en nuestros temas, en muchos proyectos, seguimos todos unidos con nuestros compañeros y tratamos de salir adelante, igual, pero costó mucho, sí, mucho. Sí, fue complejo el mundo de las artes, la cultura se vio bastante perjudicada en este sentido. Daniel, voy contigo ahora, en este caso, ¿cómo fue para ustedes volver a los escenarios? Ya que ahora las restricciones ya son mínimas, incluso ya desde octubre menos. ¿Cómo fue para ustedes también el hecho de volver a los escenarios y volver a delitar a la gente con su música? Fue un poco difícil por el tema de la pandemia, igual tratamos de ensayar, nos costó un poco, pero ya estamos bien activos, todo ha estado bien ahora ya, y lo ha estado saliendo todo bien ahora, ojalá que siga así, saliendo. La gente echaba de menos sin la música, y ustedes a ellos también. ¿Cómo lo hicieron para reinventarse en ese sentido, o estuvieron en stand-by ahí durante ese periodo, Claudio? Bueno, nosotros estuvimos ensayando, fue como todo así como calladito, lo juntamos con los compañeros, tratamos de ver como les digo los temas, pero ya cuando ya después se empezaron a salir los eventos, empezamos a salir de a poco y ver el cariño de la gente que yo creo que toda la gente ya estaba encerrada, ya estaba, pero chata estar en la casa, quería puro salir, y gracias a Dios lo ha ido súper, súper bien. Sí, es verdad, necesitábamos espacios de esparcimiento, de entretención, que ustedes volvieran ahí a los escenarios, y hablando de escenarios, Daniel, voy contigo, ¿qué te parece también que haya nuevos escenarios aquí en la comuna de San Cabez, como por ejemplo el nuestro que va a permitir que ahora, bueno, ustedes mismos se presenten ahora también, y que sea un espacio que le ocupe la comunidad en el fondo? No, bueno, bueno que hagan estos escenarios ahora acá, porque antes era poco, poco lo que se veía, y ahora no, muy bueno que esté en este escenario acá, sobre todo acá en San Javier, ¿en Linares todavía no hay? Sí, en Linares también hay uno, esta arena hace 30 multicomagí, y esta arena hace 30 loncomía, porque la idea es que la gente también pueda ir tanto a Linares y acá en San Javier a disfrutar de distintos shows. Muy bueno, muy bueno. Claudio, en esta oportunidad también, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Porque ustedes abren los fuegos, como digo, esta semana, el viernes, entonces también conversemos, ¿cuáles son las expectativas de ustedes con el público? Conversemos sobre eso. Bueno, nosotros la primera vez que tocamos acá en San Javier fue para la cumbre ranchera del amor. Sí, la cumbre ranchera del amor. nosotros, el cariño de la gente fue increíble, la gente de San Javier es muy prendida, así que estar acá, bueno, en mi tierra, porque los chicos son de Vía Alegre, tocar acá en San Javier es lindo, es hermoso, revolver a encontrarnos con la gente linda acá de San Javier. Así que todos invitados, que vengan mañana a partir de las 9 de la noche, ¿cierto? Sí, que vengan a bailar, claro, que vengan a bailar junto a los fugitivos de la cumbia y eso, que vengan, vengan todos. Eso es lo importante. Oye, Daniel, en el fondo, ¿cuál es el panorama actual de la música ranchera? ¿Qué podrías decirme tú respecto de eso? ¿Qué piensas tú? ¿De ahora? Actualmente. ¿Qué piensas que está bien posicionada, piensas que a la gente le gusta, que ha tomado fuerza dentro de eso? a la gente le... Eso ha apuntado. A la gente le gusta ahora la música ranchera, está bien posicionada. Porque hay altos grupos que han salido y... No, la gente contenta y le gusta mucho la música ranchera ahora en estos tiempos. Sí, pues la cumbia también ahí todo. Oye, Claudio, en esta partida, bueno, conversemos también un poco cómo partió esto, cómo se juntaron ustedes, pensaron este proyecto que yo creo que también es súper importante que la gente lo sepa. ¿Cómo nacieron los fugitivos de la cumbia? Bueno, acá los fugitivos de la cumbia eran solamente cuatro, Era Daniel, nuestro cantante Nicolás, Patricio, que tocaba el güiro y Ignacio, que tocaba el teclado. Eran ellos, ¿no? Después, bueno, me dieron la oportunidad de estar también en la animación porque no tenía animador. Eso. Y de ahí entonces yo feliz de estar con los chicos, después se incorporó también un guitarrista, que es Benjamín, el más chiquitito del grupo, y ahí estamos, gracias a Dios, súper bien, dándole, terminando nuestro disco, se vienen unos feet también por ahí con unos colegas músicos, con una charrita también de chanco, así que estamos muy felices de poder que la música ranchera siga adelante con los fugitivos de la música. ¿Y ustedes pensaron que iban a tener tanta aceptación de parte del público, Daniel, por contigo ahora, cuando empezaban el proyecto, cuando ya se juntaron todos, se consolidaban, ¿ustedes pensaron que la gente los iba a querer tanto y los iba a preferir tanto en esta oportunidad? De primera era como ahí y no mal la cosa, pero ahora ya no vamos, ya la gente los quiere, en estas partes que van a ir y no nos quieren mucho, ha cambiado harto la cosa ahora. ¿Qué lugares han visitado ahora, por ejemplo, ha tenido conciertos, tocatas en algunos lugares acá en la región o en el país ahora últimamente? Estuvimos en Molina, en Corralones, en Villalegue. Eso fue para Fiestas Patrias, ¿cierto? A mí me imagino que estuvo buena la cosa. Sí, buena. Corralones lleno, 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 lleno. Oye, tú me dijiste, Claudia, que eras el animador, ¿cierto? Y ahí como, ¿cuál tú? ¿Los presentas, el juego con el público? ¿Cuál es como tu visionario? Es como la gran tarea que hay que... Eso, claro, porque... Sí, es como que hay que alegrar a la gente, entusiasmarla, que... Y ese es tu papel. Sí, mi papel. Es como la cabecilla del grupo, más o menos. ¿Harta cadera, ¿no? ¿Harta cadera? Sí, algo por ahí, sí, igual sale. ¿Eres el coach ahí de las coreografías, o no? Es como el vedeto. Miren, porque ahí... Miren, porque ahí estamos viendo en imágenes algunas de las presentaciones. Miren, pasito a la derecha, pasito a la izquierda, pasito a la derecha, pasito a la izquierda. Y ahí, todas las coordinaciones, solo practican alto, ese va... Mira ahí. Eso es los ensayos. Ya, eso ahí, todo preparado. Nada lanzado. Todo preparado y dejamos todo listo lo que es la... para la presentación. Oye, y el nivel de producción también, porque traje el show, la animación, los instrumentos, todo. Oye, y también, Daniel, voy contigo, ¿cómo también fue el tema de... del feedback entre ustedes? Porque tú mismo decías, hay gente que se unió ahora, se agrandó el grupo, y ¿cómo fue eso también? Porque, obviamente, se potencian personalidades nuevas, talentos nuevos. ¿Cómo fue eso, Daniel? Es que uno iba viendo que algo, como que algo ya falta. Y ahí va uno, ahí le hablamos a Claudio y ahí aceptó el reto. Dijo, ya, después llegó este niño a tocar guitarra, que también nos faltaba un guitarrista y él se acercó y ahora está con nosotros. Y el teclerista que teníamos antes le tocó el servicio, ahora no está con nosotros. Tenemos un teclerista de Linares. Tenemos un teclerista de Linares. Danilo Vázquez, un saludo para Linares también ahí. Aprovechando ahí, mandar saluditos. Aprovechando también. Bueno, y a todos los chiquillos de la banda también, un gran saludo a toda nuestra familia que nos brinda el más gran apoyo. A todos nosotros porque igual, ellos, parte fundamental para nosotros. Así que felices. Oye, sí, ¿y tú te imaginaste, Claudio, en este proyecto? Así cuando te lo propusiste, ¿tú pensaste que después te ibas a integrar a este proyecto o desde siempre has estado ligado a la música o no? Bueno, yo de chiquitito siempre me ha gustado la música, antes hacía otro tipo de música y después meterme en la música ranchera y saber que, bueno, la gente de acá le encanta la música ranchera, entonces como que lo que más vende, como se dice. Y no, yo feliz estar en la música ranchera es como que llegué el puro fin de semana y salgamos a tocar, a disfrutar con los chicos y increíble. Felices. Eso es lo bueno. Oye, Daniel, ¿cuánto tiempo llevan de trayectoria para que la gente también sepa un poco, como les digo? Nosotros los conocemos desde la Combre Ranchera, pero ¿cuánto tiempo también llevan juntos cuando nació la banda ahí? Para que también sepan este proyecto musical que nació y que es de la zona más encima, si eso es lo más importante, que es de la zona. Tres años, tres años y unos meses más. Ah, son lolitos, igual son lolos. Sí, tres años y tanto, vamos allá mañana en la música. Igual, antes había un poquito de tiempo, pero ya, firme, firme con la banda como en tres años. Ah, ya, ahí ya, firme, firme. ¿Y cuántos integrantes son en total ahora? Si consumamos, restamos los nuevos... Seis. Seis integrantes. Seis. Partieron cuatro, ahora son seis. Mira, qué buen número. Y los seis van a estar ese día de la presentación. Oye, Claudio, ¿con qué nos vamos a encontrar alguien? Un adelanto así, chiquitito, no más, como para que la gente comience ahí a entusiasmarse, digo yo. ¿Un cintura cadera? ¿Un cintura cadera? Ah, podemos hacer un... Ah, no, si no hubiésemos hecho un cintura cadera acá. ¿No hubiesen enseñado el pasito base aquí? Una vueltecita del guirista también puede ser por ahí. Ya, pero mire, es el paso base, así, pasito a la derecha, pasito a la izquierda. Claro, es como el tradicional, el típico. Sí. Y, ¿sus canciones clásicas también que son de su autoría o vienen también algunos clásicos de la música que van a interpretar acá? Nosotros tenemos covers también que son de música regional mexicana que le quisimos hacer a la versión Fugitivo de la Cumbia y gracias a Dios no me hubiera enamorado. Fue un éxito para nosotros. Bueno, ese tema nosotros lo hicieron en una entrevista de Voces de Chile donde salimos los potros del valle y nosotros los Fugitivo de la Cumbia representando lo que era la música ranchera en Chile. Lo hicieron una entrevista desde Colombia a nosotros y gracias a Dios nos fue súper bien con el temita No me hubiera enamorado. ¡Ay, qué buena! Oye, Daniel, ¿y en qué se inspiran ustedes para componer esos temas? Como me decía Claudio, o sea, tienen algunos covers también obviamente porque eso engancha al público pero tienen canciones también que son propias, ¿cierto? ¿O cómo funciona un poquito eso ahí el tema de la música de ustedes? Buscamos temas porque buscamos los que vamos cambiando a... O sea, más que todos los covers ahí se concentran ya y se inspiran en qué artistas por ejemplo nacionales, internacionales porque aquí en Chile igual tenemos una alta gama pero obviamente sabemos que la música ranchera tiene fuerza internacional. Entonces también conversemos, ¿ustedes toman algunas canciones de origen extranjero también? Sí. Sí, con... Con Nelio Vega fue el nombre? Con Nelio Vega. Con Nelio Vega. En mexicano. Ya. Mexicano. Sí. Y eso es parte entonces de la inspiración. Claro, de ahí sacamos lo que era el tema No me había enamorado que gracias a Dios fue un éxito con ese tema para afuera. Así que... Igual queremos tratar de hacer nuestras propias canciones así que ahí estamos pasitos, pasitos, Sí, pues que igual como decían ustedes son un grupo, una banda joven. Claro. Entonces, claro, pues tienen que ir partiendo, se tienen que ir haciendo conocidos también, tomando un poco de cancha y de ahí también partir un poco lo que son en el fondo lo que son los proyectos de ustedes. Y hablando de proyectos, ¿qué es lo que se viene también para los fugitivos de la cumbia más adelante? Sabemos que tenemos este viernes en la presentación pero ¿qué proyectos tienen en carpeta por ejemplo para los próximos días o próximas semanas? Se nos viene mucha pega. Se nos viene mucha pega. Ya. Tenemos que ir a Monte Grande, San Javier también. Bueno, ahí la gente nos va llamando y nos va agendando. están todavía abiertas la agenda de los fugitivos para que nos pueden para los matrimonios, ¿cómo se llama? Cumpleaños, para todas esas cosas nos vamos a grabar. Eso, ya. Entonces están disponibles para todos los eventos y si es así, ¿dónde los pueden encontrar? Porque la gente también tiene que saber por redes sociales, YouTube, ¿cómo los pueden encontrar? Bueno, en las redes sociales como los fugitivos de la cumbia, en YouTube como los fugitivos de la cumbia, en Instagram como los fugitivos de la cumbia y todo los fugitivos de la cumbia. Prácticamente los fugitivos de la cumbia, entonces ya lo sabe. Los va a encontrar este viernes en Arena C30, los puede encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como los fugitivos de la cumbia. Si usted tiene un 18 chico, si usted tiene un cumpleaños que quiere prender, si usted tiene una despedida soltera, ¿por qué no? Cambia los fugitivos de la cumbia. Y yo me hago responsable porque yo lo estoy diciendo, yo no estoy haciendo la promoción, después ustedes por último me tiran la oreja, pero ¿están disponibles si los contactan ahí entonces? Sí, listo, agenda abierta de los fugitivos de la cumbia porque obviamente la idea es que usted prefiera ahí las bandas, los grupos locales, ¿cierto? Hagamos un llamado también para que la gente los prefiere, los llame, los contacte y los vengan a ver este viernes, pues chiquillos. Bueno, a toda la gente linda de San Javier, Villa Alegre, de Linares, vengan todos aquí a Canal 30, Canal 30, Canal 30 a disfrutar a partir de las 9 de la noche a ver el gran show de los fugitivos de la cumbia que se vienen con muchas sorpresas y que vengan todos a bailar y a disfrutar y también lo pueden ver por la televisión, ¿cierto? Sí, lo pueden ver por televisión y como dijeron aquí Claudio y Daniel, harta cintura y cadera así que esa noche ahí venga lista y listo para bailar y menearse porque la fiesta va a estar pero buena buena, ¿cierto? Daniel, usted también haga la invitación pues para que venga su fanaticada a verlo. Sí, para que vengan ahí todas las amantes de los fugitivos de la cumbia. ¡Ah, la amante! ¡Eso! No, la invitación para que venga toda la gente de San Javier, alrededor de Villalegre, Lagunilla, Peñasco, San Manuel al evento que voy a hacer acá en el canal para mañana a las 9 de las noche. Suelte la placita. ¡Eso! ¡Súper, primo! Y ahora sí, con todo el talento presentenme la canción pues tenemos el último videoclip así que yo los voy a dejar a ustedes para que lo presenten y con eso ya nosotros comenzamos a despedirlo. Este mix, Claudito, ¿le doy la palabra a usted? Claudito. Listo, ahí está su cámara, preséntelo, primo. Bueno, vamos a dejar el mix si es por casada de los fugitivos de los fugitivos. ¡Eso! 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 Este amor se acabe yo para ellos aunque te encuentres casada aunque te encuentres casada solo se encierra en mi mente enamorada seguir queriéndote aunque te encuentres casada seguimos con las palmas arriba, arriba, palmas, arriba, arriba, palmas, arriba y como suena esa rola Ignacio así, 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 ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya va a tirar a pasar! ¡Para que muevas tus caderas fugitivas! ¡Y un 4K! ¡Eso! Mañana domingo me voy de paseo para la mar y en mi carrito llevo un venerito para navegar también emite a una muchacha con mi timidez y con mis dos melodías a la playa le cantaré y con mis dos melodías a la playa le cantaré en mi venerito mi venerito para la mar en mi venerito va al paraíso viña del mar en mi venerito mi venerito para la mar en mi venerito va al paraíso viña del mar ¡Y nos fuimos todos a viña del mar! a navegar y a tomar un benacho si o no Daniel ¡Vamos a tomar lo más viejo! ¡Vos vamos! ¡Y las palmas arriba, 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 arriba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Y en Colané! mañana o domingo me voy de paseo para la mar y en mi carrito llevo un venerito para navegar también imité a una muchacha con mi timidez y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré es mi venerito es mi venerito mi venerito para la mar es mi venerito va al paraíso y niña del mar es mi venerito mi venerito para la mar es mi venerito va al paraíso niña del mar solteros y solteras con las palmas arriba solteras y solteros con las palmas arriba y con este mix queremos saludar a todos estos fans que nos brindan su apoyo para que lo bailen y lo gocen muy especial a Don Manuel Rojas para que lo bailen y lo quita atrasa iba Manuel con uno trago este más con su compadre Miguel no podía ni caminar y trotó dijo Manuel que era un trago para tomar entonces los dos compadres se traen juntos en ese bar te tomé la otra Manuel te tomé la otra Miguel y así se llama los dos compadres y el paraí te tomé la otra Manuel te tomé la otra Miguel y así llegaron sin darse puesto hasta el amanecer y te tomaste otra Manuel junto al compadre Miguel puro jote puro jote nomás viajito a tomar a tomar a tomar a tomar entonces los dos compadres entonces los dos compadres entraron juntos en ese bar te tomé la otra Miguel te tomé la otra Manuel te tomé la otra Miguel te tomé la otra Miguel y así se guían los dos compadres y el paraí te tomé la otra Manuel te tomé la otra Miguel y así llegaron sin darse puesto hasta el amanecer oye Daniel tanto bailoteo me dio señor vamos a tomarnos una pinta un pariente que feliz me hace mal ojú 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 lú ojú lú 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 ¡Ah!